Al fin un año más ha llegado diciembre Luces en mi ciudad que me anuncian que vienes Tengo mil cosas para contar, quiero volver a verte Es Navidad, es Navidad La noche buena ya viene, celebremos bien alegres Recuerda los que se fueron, hoy les tenemos presentes Tiempo para amar, tiempo para dar Aquel que te pide cuidar su amistad Tiempo para estar, con quien quiero estar Aquel que me quiere Jesús llega ya, llénanos de paz El mundo está loco, a punto de estallar Te voy a esperar, se acabó el llorar Mirarse al pesebre Arriba el corazón, llegan días de suerte Nacerá el niño Dios, que se entere en la gente Calles llenas de luz y color Corazones calientes Es Navidad Es Navidad Que tus ojos brillen siempre Que iluminen a tu gente Para el mundo un momento, la Navidad ya se enciende Tiempo para amar, tiempo para dar Aquel que te pide cuidar su amistad Tiempo para estar, con quien quiero estar Aquel que me quiere Jesús llega ya, llénanos de paz El mundo está loco, a punto de estallar Te voy a esperar, se acabó el llorar Mirarse al pesebre Es Navidad Para el que piensa en la gente Es Navidad Para todo el que no tiene Es Navidad Para todos los que se acerben Es Navidad Y marchan con la corriente Es Navidad Prepárate y echa el vuelo Es Navidad Quiero llegar el dinero Es Navidad Este mundo es de valientes Es Navidad No dejes que te lo cuenten Tiempo para amar Tiempo para dar Aquel que te pide cuidar su amistad Tiempo para estar Con quien quiero estar Y aquel que me quiere Jesús llega ya Llénanos de paz Llénanos de paz El mundo está loco, a punto de estallar Te voy a esperar Se acabó el llorar Mirarse al pesebre Es Navidad Es Navidad El mundo está loco, a punto de estallar Es Navidad